Hola amigos, hoy les presento a 7 imitadores del Sol de México, Luis Miguel, pero antes, un pequeño paseo por alguno de sus éxitos. Como siempre están ordenados sin ningún criterio, para que cada uno pueda votar por el que más le gusta. Comencemos. Puesto número 7, Luis Alejandro. Se presentó al programa de imitadores en Chile y consiguió convencer al jurado de pasar a la siguiente etapa. Luego de su paso por el programa formó su banda Tributo para seguir homenajeando a su ídolo por diversos escenarios. A ver qué tal lo hace. Es simplemente diferente. Si tú la ves, busco mi hermano. Ven, trágame la mano. Yo soy un hombre y busco una mujer. Puesto número 6, Luis Rubén. Tiene un parecido increíble, lo que le permitió en los años 80 y 90 trabajar como el doble del cantante en esas ocasiones donde a veces debía despistar un poco a los fans. A la salida de un canal de televisión, luego de un concierto o en cualquier sitio donde el auténtico necesitará moverse con más comodidad. Como cantante, a ver, oigámoslo. Puesto número 5, Sandro Leima. El español se presentó en el programa Tu Cara no me suena todavía. No ganó el concurso ya que la competencia era muy fuerte, pero dejó al jurado con la boca abierta imitando al Sol de México. Es un cantante con experiencia en orquestas y eso se nota mucho a la hora de la actuación. A ver, a ver. Puesto número 4, Luis Santiago. Aquí una mención especial, ya que es un cantante de música cristiana. Su registro vocal es muy parecido al de Luis Miguel, pero por supuesto no lo muestra a pleno. Claro está que es admirador de Mickey y adapta las canciones y las letras a este estilo musical. Escuchémoslo. Un alabanza a Dios divino debe haber en nuestra boca, para que el Espíritu descienda y nos dé lo que nos toca. Imitar a Luis Miguel es verdaderamente muy difícil. No solo en la voz, que ya es una cuestión bastante seria. Dominar los graves, los agudos, la capacidad de improvisar escalas, cantar con mucha potencia y a media voz. Y luego, la actitud y seguridad que hay que tener frente al público. No olvidemos que es una persona que ha pasado de la niñez a ser un profesional en los escenarios más importantes de todo el mundo. No voy a hablar aquí de su vida personal. Ya sabemos que no ha sido muy ideal. Pero sigamos viendo y escuchando a los imitadores, que se esfuerzan por ser como su ídolo. Y algunos, la verdad, que lo hacen bastante bien. Puesto número 3. Marcelo Mellado. También se presentó al programa de talentos y eso le permitió formar su banda tributo, con la que divierte y entretiene a los fans, que sueñan por un instante estar cerca de su ídolo. Y él sueña por un instante, que es Luis Miguel. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras. Suscríbete, no lo dudes más. Suscríbete, y dale a la campanilla bien fuerte para no perderte. Suscríbete. Ya sabes, suscríbete al canal, dale a la campanilla y déjame un comentario de cuál imitador te ha gustado más. Sí, ya sé que a todos nos gusta el auténtico. Pero venga, vamos a jugar. Vota por uno. Pero espera, que aún faltan dos. Nos quedamos solos. Continuemos. Puesto número dos. Ricky Santos. Este muchacho tiene mucha actitud. Es muy seguro y muy buena voz. Además, imita a varios cantantes. A ver qué tal hace a Luismi. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas, está como ayer. La noche en la playa, no me dejas amarte, a algo entre nosotros, los quiero ver a todos vallando a sus casas. Y llegamos al puesto número uno, que no quiere decir que sea el mejor ni mucho menos. Simplemente es una cuestión de orden. Ya sabes, suscríbete al canal, dale a la campanilla para no perderte de nada y cuéntame cuál te ha gustado más. Ahora canta Omar Ramírez. Como siempre te soñé, como siempre te soñé, como la brisa del verano. Cómo transportas al placer. Amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Aprende a tocar la guitarra sin límite de edad, sin conocimiento previo y en la comodidad de tu hogar. Guitarra Primeros Pasos. Tienes el enlace en la descripción. La mejor forma de entrar al mundo de la música y de la guitarra. Si tú me hubieras dicho siempre calienta el sol, hago una historia de amor, pues no me quema mucho. El amor se acerca, esa flor de maravilla. Si negaras mi presencia en tu vivir, tanto, tanto daño y amor. Bésame, bésame mucho. Brilla como el viento, peligrosa como el mar.